María Eugenia Marcia denunció al politólogo Guillermo Incer de supuestamente abusar sexualmente de ella en febrero del 2020. Según el relato, la presunta víctima sostenía una relación sentimental con el ahora denunciado. En el lugar decidimos ir a un bar de karaoke antes de irnos al hotel Los Arcángeles, donde nos esperamos. En el lugar se nos unen dos amigos más y luego de un par de horas ellos se van del sitio y nosotros tres regresamos al hotel. Mi compañera de trabajo me acompaña al cuarto de hotel, nos despedimos y ella se va en el bar. En su defensa, Incer reconoció el vínculo que tuvo con la ahora denunciante, pero niega que haya ocurrido abuso sexual. Y en ningún momento recurriendo a la violencia. Yo sinceramente me llama mucho la atención el momento en que se hace esto, cuando estoy recibiendo una escalada de represión por parte del régimen. Estuve 45 días de acoso interrumpido en mi casa. Organizaciones feministas salieron en defensa de la presunta víctima, a quienes aseguran están asesorando en este proceso. Es lo que nos corresponde. Ha sido un proceso, hoy pues la denuncia se hace pública, pero se le ha acompañado a ella por varios meses hasta llegar a este momento de hacerlo ya público. Hasta el momento nosotros estamos en las decisiones que la propia víctima decía. En este momento ella lo que quería era romper el silencio y expresar públicamente el daño que le ha causado en esta persona. Marcos Medina, Noticias 12.